Remedio fácil con limón para deshacerte del dolor de rodillas. Es difícil de quejarse de un dolor de rodillas, la mayoría de la gente considera que es sinónimo de vejez y debilidad, así que muchos soportan el dolor hasta que el daño es demasiado grande. Normalmente se recomiendan costosas operaciones para aliviar esta dolencia, pero yo, al igual que tú, prefiero las soluciones efectivas, baratas y poco invasivas. Es por ello que debemos prestarle atención al cuidado de las rodillas y aquí te enseñaremos una manera fácil y rápida sigue viendo para que te enteres cómo y comiences a prestarle un cuidado óptimo a tus rodillas. Receta para cuidar tus rodillas y eliminar el dolor en esta zona. Para hacer este remedio vas a necesitar solamente 2 limones y aceite de sésamo. Procedimiento Debes cortar los limones en trozos pequeños, colocarlos en un paño fino y este mojarlo con el aceite de sésamo caliente. Una vez hecho lo anterior, procederás a quitar el exceso de aceite y colocarás la toalla junto con los limones sobre tus rodillas. Deja que el tratamiento actúe durante 10 minutos, luego retira y limpia la zona. Este tratamiento lo puedes aplicar hasta dos veces al día y verás cómo el dolor va a desaparecer. Las propiedades de esta receta penetrarán los poros de tu rodilla y nutrirán con sus vitaminas y minerales la zona afectada, desapareciendo así todo rastro de dolor. Comienza a probar este tratamiento y olvídate de sufrir de problemas en tus rodillas, cuida esta importante articulación, no esperes a que te empiece a pasar factura para poner atención en ellas.